Mínimo como un múltiplo. Múltiplo de los dos números, o múltiplo más pequeño de los dos números, a la vez, claro. Entonces, hay una forma cutre zarcicera de hacerla. ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de 6 y 8? Pues vas poniendo los múltiplos, no. 12, 18, 24, 30, 36, 22, 48, bla, 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 bla. 8 por 2, sí, 8 por 3, 22, 45, 40, 45, 48. Y se buscan los números que son comunes a las dos listas. Es decir, el 24, el 48. Pero el menor, el más pequeño, es 24. Es el número más pequeño que se puede dividir entre los dos. 24 se puede dividir entre 6 y entre 8. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo hacen los machotes? Muy fácil. ¿Cómo? Apelo, apelo, apelo. Factorizas el 6. Que todo el mundo sabe que es 2 por 3. Factorizas el 8. Y ahora, el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes al mayor exponente. 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 Comunes y no comunes 6 es 2 por 3 Y 8 es 2 elevado a 3 Entonces, se coge todo el número que haya El 2 y el 3 Y ahora busco el mayor exponente El mayor exponente de 2 es 1 Y el mayor exponente de 2 es 3 2, aquí está elevado a 1, aquí está elevado a 3 Cojo el 3 Y el 3, que es no común, también se pone Entonces, es 8 por 3, 24 ¡Toma! ¡Qué crack! ¡Qué campeón! ¡Qué espectáculo! ¿Eh? ¡Qué alboroto! Pero estos números son músicos Voy a coger dos más grandes Pero lo voy a coger a mala leche ¡Sesinta! ¡Sesinta! y 84 que mala lesa tengo soy odioso soy una mala persona 60 2, 30, 2 15, 3, 5 5, 1, 84 2, 42 2, 21, 3 7, 7, 1 pi, 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 pi ¿no escuchas el pi, 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 pi? ¿no están me haciendo una lucecita por aquí? pi, 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 pi ¿cuándo proceso? 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7 comunes el 2 al cuadrado 2 elevado por 3 y el 3 y ahora tengo que coger los no comunes también el 5 y el 7 porque es el mínimo común múltiplo que es comunes y no comunes al mayor exponente comunes y no comunes al mayor tip, tip y queda 4 por 3 es 12 12 por 5 60 por 7 420 Toma ya ¡Ajá! 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 Gracias.